Pero me parece que hubiera sido forzar mucho el pase. Ahora ustedes pueden ver claramente como la presión ejercida ha trabajado en su perfección para ambos equipos. Acá la tiene Soto, ¿qué hará? Gran pase para Dominique. ¡Dominique en el área! ¡La arquera! ¡La arquera! Esta no le sale y ahora la recuperación de Dominique. Cuidado con esta, mirá la hermosa pelota que pone Dominique. Y ya la encuentra Verónica Corral. Esta tiene que hacer gol. ¡Corral, Corral, 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 Corral! ¡Corral! ¡Gol! ¡Gol! Y ahora la respuesta por intermedio de Tigres y a Latino Valle. Cuidado con esta, cuidado con esta, cuidado con esta. Vallo, 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 Valle. ¡Golazo! ¡Gol! Al Fortigre le dije. ¡Golazo! Un despeje por intermedio de Barrera. ¡Se rebote! ¡Gol! ¡Ferral! ¡Gol! ¡Gol! Y ahora... Y ya la tiene Catlana. Entrando al área, pisa la pelota. Esto puede ser, esto puede ser, esto puede ser. ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! Le dije, esto puede ser y así nomás fue. ¡Gol de Galana se viene a la selección de Cristina Galana con su gol se lo merecía, especialmente después de lo que vimos en el primer tiempo con aquella jugada individual, el sombrerito y una pelota que pasó a centímetros. ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! cuidado con esta la roba Corral. ¡Puede estar! ¡Puede estar! ¡Corral! ¡Gol! 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 Inovalle, está involucrada, pero no va a ser ella. Buena pelota a la área, rebote, ¡Ferrán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ferrán!